bienvenido bienvenida a esta meditación guiada de cinco minutos para que te liberes del estrés y la ansiedad conectando con el momento presente en este momento todo está bien y tú también así que vamos a conectar con esa realidad con esa verdad busca tu comodidad adopta una postura que te permita inhalar y exhalar con facilidad puedes sentarte o acostarte relaja tus brazos coloca tus manos en donde mejor te hagan sentir y cierra tus ojos suavemente confiando en ti confiando en la vida y en estos minutos de conexión con tu calma y con tu paz comenzaremos inhalando lenta y profundamente por la nariz y exhalando por la boca soltando cualquier tensión acumulada en tu cuerpo permite que cada exhalación comience a liberarte y relajarte suelta todo el estrés y toda la ansiedad acumulada deja que salga deja que fluya permítete relajarte con cada exhalación suelta cualquier tensión de tu cuello de tus hombros relaja tu pecho y tu vientre tus brazos, tus piernas si llega algún pensamiento simplemente vuelve a tu respiración ahora visualiza en tu cabeza ahora visualiza en tu cabeza esos pensamientos que te generan ansiedad y estrés visualiza los de uno o varios colores esos pensamientos son energía así que con cada exhalación permíteles fluir permíteles que salgan de tu mente no los analices ni te enganches quítales el poder que tienen sobre ti al menos por estos minutos liberate total y completamente de ellos inhala tranquilidad visualiza ese aire del color de tus pensamientos saliendo de tu mente saliendo de tu cuerpo comienza a sentir la ligereza en tus brazos en tus piernas en tu vientre en tu espalda y tu cabeza siente tu cuerpo relajado en su totalidad y continúa relajándote y liberándote con cada exhalación cuando te sientas listo o lista agradece por estos minutos esboza una sonrisa y abre lentamente tus ojos para reincorporarte Namasté Namasté Gracias por elegir esta meditación si te gustó regálame un like, comparte y suscríbete para más meditaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!